Música Zen del campo, un árbol pequeño, familia de las leguminosas y presenta forma globosa. En mi región, florece los últimos días de verano y en otoño. En las imágenes, vimos un ejemplar antes de florecer y luego otros con abundantes flores. Requiere una ubicación soleada, griego moderado y colocar un tructor junto a su truco. Presenta abundantes flores amarillas, las cuales atraen abejas, abejorros y mariposas. Puede crecer también muy bien en macetas grandes. Los arbolitos que observan en el video, son las semillas que recogimos en zonas rurales. No es difícil lograrlo. Las semillas, ubicas un recipiente, puestas un poco de tierra y las riegas. Luego le colocas un nylon blanco. Cada 15 días, le retiras el nylon y observas. Si necesita riego, vuelve a regar. Es posible que a los 30 días germine. ¡Suscríbete al canal!